Hola chicas, bienvenidas a un nuevo video, por si ustedes no me conocen, ya soy Mar, hago videos de compras, organización y un poquito más, por si te quiero dar una vuelta. El día de hoy las traje al vuelo de Gaurrera, estoy andando por la parte de las rampas y les voy a mostrar un poquito de cómo es por aquí y a ver qué ofertas hay, voy a verlas, voy a checarlas y acompañarlas. Les digo, esta es la de las rampas y aquí están los carritos, ahorita están los carros con los portabebés y pues aquí es la entrada. De la rampa, porque por el otro lado hay rampa, hay escalera, pero miren chicas, aquí están los carritos normales y por aquí ya podemos ver una lista de precios de oferta. Mira las toallas femeninas Cotex con 10 piezas en 10 pesos, también está este, las tostadas, miren de las Great Value, 25 pesos, las toallas Cenefa 65, el Gatorade 2x27, el higiénico Suavela 87. Miren, ese salió muy bien porque salió de 120 a 87. Jabón líquido Equit, 20 pesos, ¡ah! Y eso sí necesito uno, fíjense, porque es el de las manos me parece, ya no tenemos de ese jaboncito. Cremas, el arroz aburrera igual bajó de 17.50 a 12.30, igual la crema bajó de 47.50 a 33 y por ahí arriba la crema para peinar de 36 a 22.50. Miren chicas, estos son los bodegazos que hay ahorita, pues sí es bodega. Acá tienen exhibidas las motos, las bicicletas y algunos colchones. Les digo, porque es la entrada de las escaleras. Y aquí la entrada, pues normal. Aquí más de los precios, miren. De 5, el fresca sin azúcar, cacahuates japoneses en 10. Las pastas para sopa ahorrera de 3x15, esas están súper bien. La verdad, miren. Pasos para sopa la moderna, 2x16.50. Estaban bien porque estaban carísimas, ¿les acuerdan? Últimos videos de compras, estaban carísimas. Los frijoles, 2x20. Servillitas igual, 2x20. El downy, 2x40. Miren, está súper bien. El en la Yomi Lala de vainilla, 4x22. Están los de los lockers, te dan el ticket. Y ya después vienes y lo vuelves a meter para que te den tus cosas. Me tocó el número 11. Miren, chicas, y lo primero que hay es el pasillo de los tuppers. Vamos a empezar a ver. Miren, es de por aquí en 36. Con 90. Pero miren, están súper padres. Me recuerda a los que llevábamos hace tiempo a la escuelita. Están muy bonitos. Y también lo hay en azul. Están muy cool estas botellitas. Igual más botellas. Tienen como para el regreso a clases, yo creo. Miren qué padre es esto. En 54 pesos. Estas de por aquí en 27.50. Estas de acá, miren qué bonitas igual. Están en 69, me parece. Porque son las de un litro. Porque aquí dicen refresqueros. Refresqueros. No sé si sean estas de 36. Sí, yo creo que serán esas de 36. Miren. Entonces sí, 36.90, chicas. Miren, está súper bonito. Termo. Es de vidrio. Miren qué bonito está. Qué bonito es el color. Está en 349. Pero miren, luego cuando queremos salir así como de picnic y así con la familia. Está súper bonito. 1.8 litros. Como para llevarte un atolito y así. Son muy padres. Miren, chicas. Aquí está. Estos termos igual. En 89. Y miren, para los más peques la colección de astronautas. Están muy bonitos. Están muy bonitos. Ahorita por todo lo de Buzz Lightyear, se están sacando muchas cosas espaciales. Está muy bonita la colección. Para todos los que tienen bebés en casa, está muy padre. Estos termos de unicornio. Miren qué padres. 40. Igual de sirenitas. Igual de sirenitas. Miren qué bonito está. Igual estos vasos. El vaso infantil. De unicornios y de sirenitas. Miren los platos de sirenas. Están súper padres. Tienen hasta brillitos. No sé si se alcanza a ver en la cámara. Pero tienen purpurinas. Se ven súper bonitos, chicas. Ay, miren. Porque tienen ustedes niñas en casa. Están muy bonitos estos platos. Igual aquí está este otro modelo. Como los del espacio. Nada más que de sirenita. Igual tienen brillitos. No sé si lleguen a apreciar. Pero están súper bonitas esta colección. También está el plato hondo para el cerealito y así. También con brillitos. Siento que eso le da un toque muy bonito. Miren, igual encontré esta colección en tan solo $6.90, $8.50 y $7.90. Están súper accesibles. Son esos platitos. Son de plástico. Miren, chicas. Está el redondo. En lo ovalado. Y también tenemos un ovalado más pequeño. Están súper cool. Son de plástico. Pero les digo que... Pues para cuando tenemos alguna reunión y así. Para alguna botanita. O para alguna frita que nos vayamos a cenar y así. Están súper bien estos tipos de platitos. Y hay en diferentes colores. Miren, también los hay en cuadrados. Estos se me hacen súper cool. Miren, qué bonitos están. Y un cuadrado más pequeño. Estos están en $15.90. Y en $10.50. También los hay en rojos. También los hay en azules. En azules. También los hay como en color turquesa. Miren, qué padres están estos. Los cuadrados. Yo como botanero. También están estos que son como molcajetitos. Están súper bonitos. En $8.50. Igual están en $8.50 los platos hondos. Como para el cereal. Tazones igual en $9.50. Miren, chicas. Más este... Molcajetitos en azul más fuerte. Tenemos estos de por aquí también. Otro tono de azul. Estos igual. Igual en rojo. Como que todo para hacer juego con los que ya les enseñé. Y también los naranjas. Está muy bonita la colección. Están los vasos. Y pues aquí está toda la colección. Por si quieren venir a verla, está en Bodega Orrera. Chicas, y llegamos a todos los de batería. Miren qué padres están. Y los sartenes. ¿Ven que desde cuándo ando en busca de uno? Pues miren, aquí sigo checando. Miren, están en $208.00. Está en oferta. Son estos rojos de por aquí. Miren, chicas. Un comadito para las tortillitas. Miren, los famosísimos Tepal. $229.00. Miren esos qué bonitos están. $3.31.00 estos. $2.69.00, basconia. Igual los basconia son bastante buenos, chicas. Aquí están. Miren, miren esos qué bonitos colores. $194.00, eco. Bien. Están muy padres, chicas. Esos vienen como en un kit. De $229.00. Para los huevizos estrellados, $1.79.00. $265.00. Ya casi no se vio la etiqueta. Miren, esos ya traen hasta la palita. $199.00. $199.00. $199.00. $199.00. Esos colores me gustaron mucho. Ahorita en la quincena vengo por uno de esos. Está súper bonito. ¡Miren! Miren, esta batería está preciosa y está en $6.94.00 por el Hot Sale oferta, chicas. Miren qué bonita está. Trae esta que es como si fuera una arrocera, el sartén, lo que es una ollita pequeña y trae una un poquito más grande. Está súper padre, chicas. Miren, está súper bonita. Acá hice cinco piezas. Este me gustó mucho, chicas. Está muy bonita. Pero miren, aquí están todos los sarténes. Esos igual me encantaron por el color. Todos, todos los sarténes aquí están, chicas. Miren qué padre. Esos son dueños de señora, ¿verdad? Bueno, chicas. Y pues ya no las grabé aquí con vos porque ya me había dado muchísima pena. Y se me quedaban viendo. Pero bueno, chicas, ya saben. Aquí andaba viendo estos envases que me gustaron mucho como para la vendimia. Ya saben que andamos en eso. Igual estas copitas para los helados se me hicieron súper bonitas. Y aquí se las estoy mostrando. Y pues, chicas, ya terminamos lo que es el pasillo de lo que es tuppers y así. Aquí también tenemos un poquito de electrodomésticos que estaba viendo. Aquí les digo, holi. Andaba viendo aquí los hornos. Pero les digo que ya había muchísima gente. Pero bueno, chicas. Aquí les terminamos de dar este pequeño recorrido mostrándoles los precios. Y huele esa arrocera. Está súper bonita. Esta freidora. La freidora siempre ha sido como que uno de mis sueños. Y la vi en mil pesos. 999. La verdad siento que está súper bien. Y se ve súper bonita. Aquí les estoy mostrando, pues, más o menos lo que andaba viendo, chicas. Los precios bodega corta están baratos. Están muy económicos. Como que bajaron muchísimas cosas. En donde, pues, también los famosos bodegazos que les dicen. Tenía muchas ganas de pasar al bodega horrera. Y esta tarde que pasé, pues, me animé a grabarles un poquito, chicas. Andaba yo solita. Y pues, cuando andaba sola, es como que la gente se me queda viendo mal. Está loca que hace con una cámara. Pero, pues, bueno, chicas. Aquí yo les ando mostrando un poquito. Esta me gustó un montón. Es como una guaflera. Una crepera, me parece. Y también se me gustó mucho. Que es por hacer las palomitas de maíz. Starbuzz. Y, no sé, la amé, chicas. Por aquí les dejo lo del código QR. Por si quieren checar en la página en línea. Lo que son los bodegazos. Que les digo. Los descuentos ahorita de bodega horrera. Pues, aquí se los dejo, chicas. Y, miren, aquí están las escaleras, pues, para bajar. La verdad, nunca he entendido bien en este bodega horrera. ¿Cuál es la entrada y cuál es la salida? Depende de por dónde yo venga, es como entro. Pero, pues, como todo estacionamiento. Así también es estacionamiento. Pues, la verdad, nunca he entendido bien cuál es la entrada y cuál es la salida. Miren, chicas. Aquí, el bodega horrera de mi ciudad. Sí está algo grandecito, la verdad. Pero, bueno, chicas. Eso estaría todo por el video del día de hoy. Aquí debajo comentenme si les gustan esos recorridos. Qué otros videos les gustaría ver. Y, pues, nada. Nos vemos en un próximo video. Gracias, chicas.